Implemento del minicargador. Bien, en esta gráfica, en este esquema, observamos el acumulador, observamos los solenoides, observamos una válvula direccional, observamos otra válvula direccional y otra válvula direccional, las cuales se activan por presión hidráulica. ¿No? Estas igual, pero son controladas por solenoides, ¿no? Esto de acá, lo de color marrón, son para un equipo auxiliar, ¿no? Mientras el color rojo y naranja son parte del levante y volteo, ¿no? Ok, parte del levante y volteo. El color rojo es levante y del color anaranjado es volteo, ¿no? El cucharón, ¿no? Cuando quieres voltear el cucharón se activan estas líneas, ¿no? Y cuando quieres levantar o bajar el cucharón se activan estas líneas. De acá, ¿no? Entonces cada una tiene su válvula direccional, ¿no? Y ellas trabajan con sus válvulas de alivio. Esta es la válvula de alivio del sistema. ¿Ya? Y después hay una válvula de alivio junto a los... A los cilindros hidráulicos. Esas que van a trabajar junto a esos cilindros hidráulicos o con esa línea de alimentación a cilindros hidráulicos se llama válvulas de línea, no válvulas de línea. En este caso hay una válvula de línea y en este otro caso existen dos válvulas de línea. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Nos vamos al esquema hidráulico. Listo. Este es el esquema hidráulico del mini cargador. ¿Ya? Entonces nos vamos... En esta parte, miren, en esta parte... Acá están... Acá están... Los cilindros, ¿no? Los cilindros para el cucharón. El de levante y el de volteo, ¿no? El de levante... Funciona con esta válvula y el de volteo que funciona con esta otra. El auxiliar ya hemos dicho que es esta de acá. Listo. Aquí está el acumulador. Y muy bien. Vamos a ver cómo funciona él. En la línea... Mira, la línea morada, ¿no? La línea morada. Ah, esta es la alimentación de los implementos. ¿No? Y esta presión de bomba va a trabajar directamente con esta válvula de alivio, ¿no? Con esta PLP. Ok. Entonces... Cualquier exceso de presión se va a aliviar por acá. Listo. Entonces, primero alimenta a quién. Alimenta a... A la válvula direccional del levante. ¿No? De levante. A la vez alimenta a ella. Está alimentando a quién. A la válvula direccional de quién. De volteo. A la vez, ¿no? Porque es normalmente abierta. Ya, ok. Listo. Más. Más. En el momento que se activa, digamos que se activa la posición número uno. ¿En lo que pasa? Mira, la ruta central se conecta a la parte central se conecta por acá. Llega a la parte de cabeza de los cilindros y se extiende el cilindro. En esta otra parte... Corre. En la otra parte... En el momento, esta tendría que volver, ¿no? Tendría que volver. No, tendría que volver. Vamos a ver. Vuelve, ¿no? Entonces, mira. Si te das cuenta, acá va a volver, ¿no? Este suministro, lo que está retornando, no se va a ir al tante, sino va a hacer un puente. Si te hace un puente por acá, ¿para qué? Para alimentar al volteo, ¿no? Entonces, no se pierde la energía, ¿no? La aprovecha, ¿no? Aprovecha esa energía. Muy bien, entonces, esto es el levante, ¿no? Pero hay algo curioso. ¿Cómo funciona esta válvula de alivio? Este válvula de alivio, ¿para qué sirve? Sirve para golpe. Voy a sufrir el cucharón. Entonces, cuando sufre un golpe inmediato, se va a generar una alta presión, ¿no? Y es cuando trabaja esta válvula de alivio, ¿ya? La regulación de esta válvula de alivio es superior a la regulación de la válvula de alivio principal. Profesor, ¿pero cómo va a ser? Ah, de esta forma, mira. Genera energía, genera energía. La presión se eleva, se eleva. Y él es el primero que se abre. ¿Y cuándo funciona él? Ya lo dije. Golpe, solamente para golpe. Si no es así, entonces no tiene por qué abrir. El que siempre va a trabajar es la válvula de alivio principal. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué acá hay una válvula de alivio principal? O una válvula de alivio en línea. Y acá hay dos. Ah, porque él solamente tiene válvula de alivio en línea para la extensión. Para la retracción no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es... Cuando va a ser la extensión es porque está levantando un peso, ¿no? Y necesita una válvula de alivio por algún golpe. Pero cuando se está retrayendo, cuando se está guardando ya no... Como no genera carga, entonces no... No está haciendo trabajo de carga, entonces no va a generar alta presión. Entonces no es necesario. Pero sin embargo, en el volteo... En el volteo y la carga, ahí sí, ¿no? Porque está expuesto a golpes. Principalmente por eso, porque está expuesto a golpes. Entonces, sea para la retracción o para la extensión, tiene su propia válvula de alivio de línea, ¿no? Ya hemos dicho, la característica de válvula de alivio de línea es ligeramente superior. Es superior a quien la regulación de la válvula de alivio principal, ¿ya? Ok, entonces, es así como funciona el sistema hidráulico de los implementos, ¿no? En este caso del mini cargador. Ok. Muchas gracias. Gracias.